De lo que sea que me acusen yo no fui, esos son puros viretes de por ahí. De lo que sea que me acusen yo no fui, esos son puros viretes de por ahí. Las serpientes son venenosas, sabes tú, la miseria gusta compañía y tu luz. De lo que sea que me acusen yo no fui, patito ya estaba muerto cuando llegué. Yo no fui quien mató al patito, yo no fui, yo no fui, yo no fui. Yo no fui quien mató al patito, aunque si estaba feo, aunque si estaba feo. Que sea que me acusen yo no fui, que sea que me acusen yo no fui. Las serpientes son venenosas, sabes bien. No fui yo, no fui yo, patito ya estaba muerto, aunque si, aunque si estaba feo. Como estas cuerdas, no fui yo, no fui yo. Ahí está ahí. Ahora sí se las hace. Gracias.